Fullmetal Alchemist, la gran mayoría debes saber qué es. A ver, levante la mano quien no sepa. Ah, vos no. En grandes rasgos, Fullmetal Alchemist se podría decir que es considerada como uno de los mejores shonen de la historia, y se lo recomiendo por si quieren ver una serie completa en todos los sentidos argumentales, como lógicos, y cuenta con grandes personajes. Pero antes les voy a dar una sinopsis. Fullmetal Alchemist es una serie la cual nos trata de la historia de Alphonse y Eduard Elric, dos hermanos, los cuales van en busca de la piedra filosofal, para poder recuperar sus cuerpos, ya que los perdieron a la hora de intentar revivir a su madre por medio de la alquimia. Además, en su búsqueda se enterarán de una gran conspiración que involucra a todo el país donde viven, de una manera muy impensada. La creadora de esta obra es Hiromu Harakawa, una de las más reconocidas mangakas mujeres de la actualidad. Tomó muchas inspiraciones de su infancia en el campo para realizar alguna de las ideas de la serie, como mencionaré más adelante. Pero algo que hizo destacar la serie fue el uso de la alquimia como una ciencia principal y avanzada, que solo los alquimistas estatales pueden realizar, y hasta con bases en el mundo real, lo cual hizo que mucha gente se interesara con la misma. Pero a todo esto, ¿qué es la alquimia dentro de la serie? La alquimia es la antigua ciencia metafísica, la cual nos permite alterar la materia de manera natural, y el acto de la misma se llama transmutación. Esto tiene una ley fundamental, no se puede crear sin dar algo a cambio, algo que está muy remarcado en muchas frases de la serie. Y esto, como curiosidad, es una ley inspirada por la mangaka, la cual vivía en el campo y para poder subsistir, uno tenía que dar a cambio, por ejemplo, su esfuerzo, a lo que se denomina todo esto como intercambio equivalente. Para poder realizar la alquimia necesitamos comprender tres pasos. Primero, la comprensión, la cual se basa en que no se puede modificar nada sin saber por qué se va a modificar, teniendo en cuenta la estructura atómica de la misma materia. La destrucción. Con la ayuda de la energía cinética, o mística, destruir el material a un nivel atómico. Y por último, la reconstrucción, que en síntesis es reestructurar los átomos a una nueva forma o un nuevo material. Además, hay que sumar que un alquimista tiene tres leyes que debe respetar. Primero, no enfrentarás al ejército. Dos, no crearás oro. Y tres, no harás una transmutación humana. Este último era casi imposible pagar el intercambio equivalente, porque como pasa con los hermanos Elric, al no poder revivir a su madre, terminaron pagando con sus cuerpos y solo lograron el rebote y que saliera todo mal. Antes de poder realizar cualquier transmutación, lo principal que uno debe tener en cuenta también son los círculos de transmutación, los cuales nos permiten canalizar la energía y los elementos de los que vamos a transmutar. Pero, por ejemplo, Edward, a la hora de revivir a su madre, solo termina llegando a algo que es la verdad. Un ente parecido a Dios, pero que toma nuestro aspecto físico y que le permite a su portador que luego pueda obtener todos los conocimientos de la alquimia y que por ello mismo ya no necesite de un círculo de transmutación, ya que convierte todo su cuerpo en eso mismo. Después de que ya vimos que en la serie no todo es tan ilógico como todo lo que se nos presenta, la palabra alquimia nos suena familiar. Entonces, ¿qué es la alquimia en nuestra realidad? Hace 2.500 años surgió esta protociencia, madre prácticamente de lo que hoy conocemos como química. Esta, obviamente, que se fundaba de datos especulativos, o sea, no reales o no probados, por eso se lo llama protociencia, donde toman muchos datos en cuenta los cuales se relacionan de manera mística. Lo que se buscaba a diferencia de la serie es que nuestros científicos o alquimistas era transmutar cualquier metal en oro por ayuda de la piedra filosofal. Ya no suena tan espectacular como la serie, ¿verdad? Además de buscar del elixir o de la vida de estos mismos, porque tomar oro te da el poder necesario para vivir de manera ilimitada. Bueno, se suponía eso en la época. Ya que si se controlaba la creación del oro, ¿por qué no también la de la vida eterna? Aunque esta no tenía mucho sentido lógico. También se buscaba crear seres artificiales como homúnculos, pero esto no era ni por asomo de lo que se muestra en la serie, sino más bien como seres deformes y pequeños, y tampoco se sabe si existieron en realidad. Entonces, ¿existe o existió la alquimia? Sí, pero jamás fue probada, y con los años fue desacreditada. O sea que nosotros no podríamos ser alquimistas como se nos muestra en la serie. Pero a pesar de todo, esta ciencia tenía algunas bases que tenían mucha lógica, y que con los años algunas cosas se lograron probar, pero de una manera muy limitada. Ah, una cosa más. La piedra filosofal fue un invento, porque realmente jamás se logró ni encontrar ni fabricar, desestimando totalmente su existencia a la nada misma. En la serie se diferencia un poco, ya que esta misma está creada por almas humanas, y su portador puede ser semi-inmortal, gastando esas almas y regeneraciones. Digo semi-inmortal porque estas almas tienen un límite, no son infinitas. Y su portador además puede tener un alto control de la alquimia también, sin círculos de transmutación. Entonces, la alquimia existió, pero no como nosotros pensamos. Tal vez quien sabe, y termina mostrando nuestras palabras en algún futuro. Pero, por lo que veo, no estamos ni cerca de lo que son los alquimistas en Full Metal Alchemist. Y, algún día, lo estaremos. Bueno chicos, no se olviden de apoyar el video de la semana Wolfito. Los veo mañana, así que buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Hasta mañana.